¡Vamos a ver el nuevo Rimuru LR! Tengo preparadito un equipito, primero vamos a probarlo de forma normal y luego vemos el tema de los cambios en el CC y toda la vaina. Va con ataque crítico, pero bueno, esto es PPP normal, como suelo grabar los vídeos. Y vamos a ver qué pasa con este personaje, porque ya os adelanto que no es que vaya a funcionar muy bien ahora mismo en PVP normal. Y luego habrá que ver el tema del LR, cuánto sube el CC, cuánto sube tal, el tema del Awaken, el cambio de las habilidades, que ya os digo que es prácticamente nulo, por desgracia. Y nada, pues vamos a probarlo. Lo llevo con Suna, porque Suna sí que ha recibido un buffo decente, ¿vale? Ahora esto tanquea un poco más y luego está esto de aquí, que mete más perforación. Entonces con el Rimuru va a hacer buena sinergia, porque el Rimuru tiene perforación de base. Por el resto, vamos a probarlo con este equipo y luego con el Rimuru cuando esté al tope, porque le subirá esas skins. Al fin y al cabo, ya venía al tope de base, porque de las anteriores Colaz, pues lo saqué 6 de 6 y demás. Vamos a ver qué tal se desenvuelve el LR, pero ya os adelanto que para ser un LR, pinta feo, ¿eh? Pinta feo. Vale, equipo de demonios, comillas, comillas, le hacemos todo el counter, porque vamos a quitar las dos pasivas. No, mira, ahí gana, pierde, ¿no? Rimuru, de hecho, debería tener aquí 4, ahí está. Así que bien. Y nada, vamos a... Pegar un poco por aquí. Y un poco por aquí, a ver qué pasa. Me caches en la mar. Ay, se va a quitar lo del... Ah, se quita el infectar, vale, nada. Pensaba que se iba a quitar primero lo de la tabada esta de la Sabunak. Vale, 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 se quita el infectar, ok. Vale, pues en este turno sí que vamos a tener el aumento de daño. Vamos al aumento de perforación aquí, más 130% de perforación. Esto es el remuro viejo, ¿eh? No, aquí no hay LR, 287. Y a ver qué hace, que no creo que haga mucho. No, porque tiene el cap de vida. Pero bueno, por lo menos la Sabunak se va a tanquear un golpecito. Pero el Meliodas nos va a reventar y no tenemos ninguna carga del Rimuru. Esta persona, ¿vosotros creéis que está jugando con este equipo porque no se ha sacado al... No, me mata este. Porque no se ha sacado a la Milim. Yo tengo esa sensación, ¿eh? Vale, vamos a ver lo siguiente que creo que seguramente sea Milim. Bien. El problema es que no le vamos a poder robar ninguna habilidad. O sea, ningún bufo. Es el problema de Rimuru también. Que no va a robar bufos. No se va a quitar... Joder, lo he hecho al revés otra vez. Pero bueno, por favor. Basta ya. Lo he hecho puto al revés. Vale, le voy a quitar dos desventajas. O sea, dos ventajas. Pero no va a hacer mucha cosa. No, no va a hacer nada. Vale. El Meli se va a dis... Ay, Dios, lo he vuelto a hacer al revés. El Meli se va a dispelear todo. Y se va a dispelear también lo de la Sabunag. Pero como he lanzado el área del Rimuru... No se va a dispelear un carajo. Tiene que haber dejado la basura esta de la Sabunag de encima. Ay, que no me he puesto... Ay, Dios mío. Que no me he puesto esto. Me lo hago ansoteado. Con otra más. Es que no he visto el daño. Madre mía. Madre mía. All generation demandates. Va a tener que ir con el Tarmiel Bueno, voy a hacer el LR Es que no va a cambiar nada El Subcase va a ser exactamente mismo ¿Por qué digo que no va a cambiar nada? Porque el LR de per se no va a cambiar nada Fijaos en las estadísticas A ver que podemos sacar de aquí Aquí si que le va a cambiar las estadísticas Pero bueno, lo importante del LR Es que le cambia la pasiva En vez de darle Cuidado, eh Un 130% de perforación Que no habéis visto esta pasiva aún Porque no hay suficientes ventajas en el meta Ahora Es un 140 La pasiva esta que no veis Porque no llega a tiempo el Rimuru vivo Cuidado, eh Y ahora El infectar Pasa de infectar A hacer daño de inundación ¿Va a pegar? No Y la otra cosa que le cambia es Ah, no Que no le cambia nada Esto sigue siendo perforación No le cambia ni siquiera el multiplicador Y esto sigue siendo daño de abismo No le cambia ni siquiera el multiplicador ¿Por qué? Ah No lo sé Porque sí Es igual Bueno, vamos a asumirlo Es el mismo puto personaje ¿Vale? No sé cuánto le ha cambiado de estadísticas Voy a copiar y pegarlo Porque había pillado antes la captura Eh A ver Vamos a ver de stats Bueno 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 Pongo la pantalla ¿Vale? Para que veáis los dos cambios Esto es pre-LR Y esto es post-LR Le sube un pelín el ataque Le sube bastante la defensa Le sube muchísimo la vida Teniendo en cuenta que va con ataque crítico Le 30% extra de perforación Un poquito más de resistencia Un poquito más de regeneración Un poquito más de probabilidad de crítico 30% de daño crítico Que es bastante Un poquito de resistencia crítica Un poquito de defensa crítica Un poquito de tasa de regeneración Y la ropa de vida es exactamente igual ¿Funcionará? No creo Sobre todo con este equipo Con la miling aún Tira que te va De hecho ha subido bastante el CC Eh Creo que han subido 5k El CC ¿Funcionará? No Pero bueno Con miling creo que va un poco mejor Pero claro Porque la miling va sola O sea Esa es la trampa De De que vaya con la miling Con la miling Que la miling va completamente sola A ver ¿Qué ha hecho? No sé que ha hecho Pero no puede lanzarme áreas Eh Ha curado La La suna ¿Cura? ¿Ha curado la suna? ¿Cura ambas a su ataque? ¿No? No ha curado nada Bueno Seguimos sin la pasiva Que ahora veréis que aumentan sus stats Seguimos sin la pasiva Eh no Iba Iba a hacer la de La épica De robar la ulti Pero no Porque lanzó doble área Vale Sigo teniendo escudo Voy a volver a ganar escudo O sea El escudo El taunt este Y a ver el remoro Cuanto pega Vale Más 140% de perforación Ojo Cuidado Tiene ahora 300% de perforación Vamos a darle un poquito más Y a ver si se carga la miling Yo creo que con que se cargue la miling Me doy por satisfecho Deja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues aún... Tira que te va. Es igual, ¿no? En serio, si lo hubiesen dado... En la inundación se lo hubiesen puesto en el S1 Y tenía ese 80% más de daño. Y en el S2 haberle dado... Quita orbes, por ejemplo. Quita orbes en plata y en dorada. Y al S1 haberle subido el multiplicador. Y la ulti, yo qué sé. Aumenta las estadísticas ofensivas de Rimuru. 30% es esta 6 de 6. El personaje sería incluso decente. Y reduces la cantidad de las cargas de la pasiva. Porque esta pasiva... Necesita 5 cargas. En vez de 5 cargas, la pones en 4 cargas. Y el personaje es la polla. Pero... Pero no. No. Para qué. Podría haberle jodido a este. En vez de lanzarle cartas. Que ya. No sé. La S1 le ha dado 40% perforación. Más que antes. Y no ha funcionado. Bueno. Con Camila. No creo que sea mucha diferencia al aumento de ataque. Tengo la pasiva de la persona. Perforación. ¿Esto cuánto va a pegar? Con el bufo de la S1. O sea, con 2 de perforación. Tienen 180% perforación. ¿Estún? No. Ventaja de tipo. He pegado 181 una plata. Con bufo, bufo. Pues no sé. Es que si tuviese el 80% de perforación... Vale. Pero es que no. A ver. No tengo ninguna carta del Rimuru. Vamos a ver esto. Que se supone que tiene daño de inundación. No sé qué coño hace esto aquí. Vale. No. Pues casi. Se mata. Se stunea, ¿no? Ahí no, porque pierde... Me cago en la puta. Pues nada. Ha perdido... Ha perdido el stun. Entonces pensaba stunearla a ella. En fin. El Rimuru es una... Absoluta vergüenza. O sea, no... Es que no... No vale... No vale para nada. No vale para nada. Ya está. Fin de la discusión. ¿Sabes con quién funciona bien? Con Milim. ¿Y sabes por qué funciona bien con Milim? Porque la Milim está absurdamente rota. Y este... Pues bueno. La il infectar, pues ayuda. Pero... Pero ya está. O sea, no sube de nada. ¿Qué cosas buenas tenían que haberle hecho a este Rimuru para que funcionase bien? Guay. Vale. Pues esto. Lo de 140% es una vergüenza. Esto, en vez de un 8%, subir solo un 10. Para que tenga un 40% de stats. Y esto, en vez de 5 veces... O sea, en vez de 5 ser 4. 4... O sea, está 5 a un... O sea, 5 a un 8% es un 40%. Lo pones 4 a un 10% es un 40%. Exactamente lo mismo. Pero se carga antes. ¿Y qué pasa? Que cuando llegue a 4 cargas, que es literalmente empezar su turno y robar 3 bufos, por ejemplo, del Rey Demonio, ya tienes la pasiva completa y ya tienes el 140% de perforación. Pero no. Se queda igual. Entonces, ¿qué? Tienes que esperar a turno 2 para que pueda hacer cosas. Esto de aquí no cambia nada. Lamentable. Esto de aquí no cambia nada. Porque el daño de inundación en una carta con un 110% de daño es una vergüenza. No hace nada. Y esto, obviamente, tampoco cambia nada. ¿Qué es lo que tendría que haber pasado? El infectar la inundación que le han metido aquí. Metérselo aquí. Porque esto no pega un carajo. Porque el daño de perforación y el daño de perforación raro es que los personajes hagan cosas. Pero te pegaría un 80% más. Y ya habéis visto que le ha pegado una hostia de 180k. Pues hubiese pegado, pues un poco, yo qué sé, hubiese pegado un 180, hubiese pegado un 220 o así. Puede llegar a matar a un personaje. Esto de aquí, haberle puesto quita orbes. Vale, ya está. No tiene otra cosa. Haberle puesto quita orbes. No solo esto, porque no hay quita orbes en el equipo de los desconocidos. No hay. No existen. Ya lo habéis visto. Ni la milling tiene quita orbes. La milling lo que tiene es quita vidas. Pero bueno, ya está. Entonces, quita orbes aquí. Y aquí, para que se pueda utilizar en distintos contenidos, haberle metido que aumenta las estadísticas ofensivas de los... Ya no de los aliados, del propio Rimuru. Entonces esto pegaría más y one-sotearía con la ulti. ¿Por qué? Porque ahora ya os adelanto que cuando meta una ulti, no va a one-sotear. Ya está. El aumento de estadísticas está guay. Pasa de tener un 60% de perforación a un 94. Me sigue pareciendo bajo. Pero bueno, por lo menos puede hacer cosas. Y el daño crítico le han subido también un 30%, que está bastante bien. El problema es que como no le cambian las cartas de daño, el personaje es completamente inútil. Y esa es mi opinión. Ya está. No sé. Si tenéis aún pendientes de cambiar monedas de una cosa u otra, de momento, si no lo buffan y no creo que lo buffen... No merece la pena. Es que es el mismo personaje. Exactamente igual. Solo que ahora, pues... Igual, voy a decir, tiene inundación, pero es que eso no cambia absolutamente nada, pero sigue haciendo el mismo daño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!